Unicorn Overlord es el nuevo juego de rol y estrategia de Vanilla Ware, un estudio que se ha ganado la fama y el reconocimiento mundial a través de los años gracias a su dilatada y excelente trayectoria. No en vano, estamos hablando de los responsables de maravillas como Odin Sphere, Dragon's Crown o el más reciente 13 Sentinels, Aegis Ring, con el cual la desarrolladora firmó una de las obras narrativas más rompedoras y revolucionarias que se han hecho nunca en videojuego alguno, llevando al límite el propio lenguaje del medio para contarnos una fascinante historia de ciencia ficción de un modo que sería imposible en ningún otro formato. Además de deleitarnos con juegos que son una auténtica delicia a los mandos, si hay algo por lo que se han caracterizado todos los proyectos de Vanilla Ware es por la personalidad visual tan marcada que tienen sus creaciones. En vez de recurrir a los habituales gráficos 3D, el estudio siempre ha preferido dejarnos con la boca abierta apostando por animar a mano unas preciosas ilustraciones 2D que destacan por hacer gala de un estilo anime muy único en sus diseños y un colorido muy especial que consiguen transmitir la sensación de estar viendo preciosas obras de arte cobrar vida ante nuestros ojos. Obviamente, todo esto lo vamos a encontrar también en Unicorn Overlord, un juego que hace gala del característico sello de calidad que Vanilla Ware imprime a todas sus creaciones. En este caso concreto, lo que tenemos entre manos es un profundo y elaborado juego de rol y estrategia con un sabor muy nostálgico que bebe directamente de los títulos del género que solían hacerse en los años 90, combinando acción en tiempo real, pausas tácticas para poder dar órdenes con calma y enfrentamientos por turnos que se desarrollan de manera automática según cómo construyamos las formaciones de nuestras unidades. De este modo, podremos explorar un mundo de fantasía medieval gigantesco con total libertad mientras recolectamos recursos, cumplimos pequeños encargos secundarios, participamos en algún que otro minijuego y ayudamos a reconstruir las ciudades y pueblos que hayamos liberado para obtener todo tipo de recompensas y ventajas. Su historia nos pone en la piel del príncipe Alain, quien debe comandar una revolución para recuperar su reino derrotando a los ejércitos de quienes confabularon para usurpar el trono cuando no era más que un niño, lo que nos llevará a vivir una épica historia repleta de giros, momentos memorables, personajes carismáticos, grandes villanos, intensas batallas e incluso duras decisiones en las que nos tocará decidir el destino que correrán aquellos a quienes derrotemos. ¿Nos fiaremos de la palabra de un ladrón que asegura estar arrepentido por sus acciones o lo ajusticiaremos para dar ejemplo? Nadie dijo que liderar fuese una tarea fácil y eso es algo que Unicorn Overlord nos va a hacer sentir en nuestras propias carnes. Por supuesto, aunque podamos explorar con libertad, solo podremos movernos por aquellas zonas que hayamos reconquistado, así que para avanzar por su enorme mapa no nos va a quedar otra que participar en crueltas y variadas batallas que nos van a obligar a sacar a relucir el estratega que tenemos dentro, ya que no pararemos de toparnos con nuevos tipos de enemigos que requerirán que repensemos nuestras tácticas para hacerles frente, por no hablar de que los propios escenarios también jugarán un papel fundamental en el transcurso de las contiendas. En líneas generales, nuestro deber principal consistirá en decidir qué unidades queremos invocar al campo de batalla para moverlas por el escenario y que cumplan las diversas tareas que les asignemos, como conquistar un fuerte, luchar contra alguna unidad enemiga o esperar pacientemente en algún punto estratégico que nos dé ventaja para defender nuestra posición. Cada unidad representa un escuadrón que puede estar formado por varios personajes, aunque al principio solo serán de dos, por lo que una de nuestras primeras prioridades será, precisamente, conseguir los recursos suficientes para desbloquear huecos adicionales tanto para poder disponer de más unidades como para hacer que las ya existentes puedan contener una mayor cantidad de luchadores. El segundo paso a tener en cuenta será la formación de cada unidad, ya que cada personaje tiene su propia clase y, por tanto, habilidades y características únicas que utilizarán al entrar en conflicto con una unidad enemiga. De este modo, dependiendo de si las situamos en la vanguardia o en la retaguardia, actuarán de una forma u otra, y las sinergias que pueden tener con el resto de compañeros es clave para crear escuadrones imbatibles. Por ejemplo, un ladrón situado en la retaguardia podrá centrarse en atacar para hacer mucho daño, pero si lo colocamos en la vanguardia será más proclive a atraer los ataques de los enemigos, algo que podemos usar en nuestro favor, ya que esta clase es experta en esquivar golpes físicos y cumple muy bien las labores de tanque contra un buen número de tipos de rivales. No nos fiamos de alguien que pueda esquivar o no, entonces quizá prefiramos usar caballeros con escudos que cuenten con habilidades que les permitan interponerse entre los ataques del enemigo y un compañero para absorber gran parte del daño o reforzar la vanguardia con clases que dispongan de técnicas para aumentar la defensa de toda la fila delantera. Otra táctica que suele funcionar muy bien es tener a alguien robusto capaz de atraer y resistir golpes acompañado por alguna clase que sea capaz de curar para que así, tras recibir el impacto, recupere todos o gran parte de sus puntos de vida perdidos. Todo esto es algo que tenemos que tener en cuenta también de cara al enemigo, ya que por ejemplo los lanceros son capaces de atacar a una fila entera, por lo que impactan tanto a la unidad de la vanguardia como a la que tenga justo detrás en la retaguardia, así que al luchar contra uno conviene modificar nuestra formación para que los luchadores que atraigan los golpes no tengan a nadie detrás. Otro aspecto fundamental a la hora de batallar reside en las características únicas de muchas clases, ya que esto puede acabar por darnos mucha ventaja o condenarnos a una amarga derrota. Un buen ejemplo de esto lo tenemos en las clases voladoras, las cuales son capaces de esquivar casi todos los ataques que reciban de las unidades terrestres. Sin embargo, los arqueros son capaces de impactar contra ellas con suma facilidad, y si reciben un flechazo, de ellos sufrirán el doble de daño, por lo que más nos vale mantenerlas alejadas de estos atacantes expertos en las largas distancias. Algo parecido ocurre con las unidades acorazadas, las cuales tienen tantísima defensa física que apenas sufren daño por las armas de los enemigos. Eso sí, probad a atacarlas con los hechizos de los magos y sacerdotes y las veréis caer como moscas. Y sí, obviamente las clases mágicas deben estar bien protegidas en nuestras formaciones, ya que no destacan precisamente por su aguante. Aquí tampoco podemos olvidarnos de que cada unidad debe tener un personaje que haga de líder y que cada héroe cuenta con su propia habilidad pasiva de liderazgo exclusiva, así que debemos escoger con mucho cuidado quién queremos que capitane cada una de nuestras formaciones para así sacarle el máximo partido posible a las ventajas que nos ofrezcan. Y ojo, ya que esta decisión tiene efecto tanto a la hora de luchar como de movernos por el mapa, ya que no será lo mismo que lidere una unidad de infantería que una de caballería o voladora, pudiendo las segundas moverse más rápido y las últimas sortear terrenos que para el resto serían infranqueables. Para ayudarnos a conocer el rendimiento que van a tener nuestras unidades en las batallas antes de que se produzca el encuentro, podremos ver una predicción del resultado del enfrentamiento, momento en el que se nos dará la posibilidad de cambiar la formación para mejorar la predicción, o incluso seleccionar a otra unidad aliada que se encuentre dentro del rango de acción y que pueda estar mejor preparada para dicha pelea. Lo más importante es que el resultado del encuentro nos salga favorable y la unidad enemiga acabe perdiendo una mayor cantidad de vida que nosotros, ya que al resolverse una escaramuza, las cuales acaban cuando todos los personajes han gastado sus puntos de acción, la unidad perdedora queda aturdida y totalmente vulnerable. Si una unidad en este estado sufre un ataque del enemigo, actuará a la última, por lo que es muy probable que sea aniquilada antes de que sus personajes tengan la oportunidad de reaccionar. Como podréis suponer, una buena estrategia para subir de nivel suele ser utilizar a nuestras unidades más fuertes para ganar una pelea y cuando dejemos vulnerable al enemigo, atacar con otra más débil para que remate la faena y se lleve los puntos de experiencia. Eso sí, no os penséis que vais a poder centraros en una sola unidad para hacerla imbatible y arrasar solo con ella el campo de batalla, ya que cada unidad tiene unos puntos de resistencia que se van consumiendo con cada pelea. Si estos llegan a cero, se verá obligada a descansar y quedará vulnerable, momento en el que no podrá moverse y actuará en último lugar en caso de ser atacada por el enemigo. Por suerte, podemos decidir cuándo y dónde descansar y muchos de los fuertes nos facilitarán la recuperación de puntos de resistencia sin exponernos, así que lo ideal suele ser repartir las tareas y las batallas para que el consumo de estamina esté compensado entre todo nuestro ejército. Por último, no podemos olvidarnos de destacar que, a medida que derrotemos enemigos y conquistemos bases, ganaremos unos puntos de valor que pueden utilizarse para realizar habilidades activas en el campo de batalla, las cuales pueden cambiar el curso de la contienda, ya sea fortaleciéndonos de algún modo o con otros efectos de lo más útiles que nos darán muchísima ventaja. Por ejemplo, Align cuenta con una habilidad que duplica la experiencia recibida de todas las unidades cercanas en el siguiente combate que libre cada una, algo que si usamos justo cuando vayamos a derrotar a un general enemigo, garantizará que nuestros personajes suban fácilmente de nivel. Y por cierto, si queréis poner a prueba vuestras formaciones, os alegrará saber que existe una función online que nos permite medirnos de forma asincrona contra las unidades de otros jugadores. De igual modo, debemos destacar el hecho de que existen hasta cuatro niveles de dificultad distintos, por lo que encontraréis un reto a vuestra medida tanto si sois veteranos del género como si es vuestro primer juego de rol táctico. Unicorn Overlord ya está disponible en PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch y Xbox Series. Si os gusta el rol y la estrategia, aquí tenéis una cita ineludible con la nueva creación de Vanilla Ware, con la cual el estudio recupera las mejores y más nostálgicas tradiciones del género a la vez que aporta su propio toque único, personal y diferenciador. En el caso de que queráis sumergiros en su mundo de fantasía pero todavía tengáis dudas sobre si su propuesta es para vosotros o no, os recordamos que existe una extensa demo que está disponible en todas las plataformas. Gracias a ella podréis jugar sus primeras siete horas y todos los progresos que hagáis los podréis importar a su versión final, por lo que pocas excusas os quedan para no darle una merecida oportunidad a esta nueva joya del género. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!